¿Qué es el diálogo gobierno-campo? Me parece bien que haya un diálogo gobierno-campo. Me parece que no va a conducir a solucionar el tema. De hecho, lo que creo es que las soluciones han sido soluciones no solamente muy parciales, sino muy leves, que creo que el tema central no se ha tocado, que es el tema de retención. Que el otro tema central, que es apertura de exportaciones, sigue sin estar en la agenda. Que las distorsiones de la UNCA siguen sin estar en la agenda. Pero digo, el tema central es retención. Por eso se produjo conflicto y por eso se mantiene el conflicto. Entonces, yo creo que el gobierno no va a querer tocar retenciones. Y creo que nosotros tenemos que poder hacerlo desde el Parlamento. Es decir, puedo juntarse a un 30 diputados que digan, bueno, el derecho de retención es este. Hoy es sensato que haya algún nivel de retención para la sopa, además. Pero que por encima de esto no se puede ir. Que hay que garantizar la rentabilidad al sector para que el sector reinvierta y para que el sector ponga de nuevo, sobre todo al interior, de pie. No veremos ya la caída de la producción, que es de más de 20 millones de toneladas en el último año producto de esta situación, de retenciones tan altas. Sino de que esto ha originado en el interior. El 90% de caída en las ventas de toda la agroindustria. Un parate de todos los comercios del interior con caída de ventas del 50%. Entonces, esto hay que dinamizarlo. Hoy todos los países están viendo cómo ponen un shock en la producción. Cómo activan la producción. Cómo sostienen el empleo. Hoy nosotros atacamos al sector económico más dinámico y que además genera en términos, digamos, si uno mira campo, agroindustria y sectores vinculados, genera el 36% del empleo en Argentina. Por lo tanto, es un disparate seguir atacando al sector en vez de darle aire para que pueda mover la maquinaria y para que pueda generar algún tipo de reactivación en un contexto que es claramente de caída y de retracción económica. Con besos que antes de nacer morirás. Me parece que es una idea absolutamente legítima en términos de que están construyendo otro polo que pueda hacer alternancia en el poder. Me parece que tiene alguna característica que torna, quiero decir, Macri, y yo tengo profundas diferencias en la visión del país que tiene Macri, para ser la verdad que es decirlo, creo que nosotros tenemos, yo tengo una visión mucho más vinculada a un Estado, un Estado presente, un Estado muy presente en las cuestiones esenciales para la construcción de ciudadanía, un Estado presente en la educación, muy claramente en fortalecer la educación pública, la salud pública, la construcción de la ciudadanía, implica además la necesidad de un proceso de distribución del ingreso que está pendiente en Argentina, como para, digamos, está muy bien que haya libertades y que haya competencia inclusive entre los individuos, pero a partir de garantizar ciertas condiciones mínimas de donde uno pueda tener garantizadas unas cuestiones esenciales, cosa que hoy no ocurre en la Argentina, por lo menos con un sector muy importante que es un sector destruido. Creo que esta visión difiere con la visión del macrismo que hace mucho más hincapié en una cuestión del mercado como el gran regulador y el Estado mucho más ausente, si quiere. Entonces, yo diría que son dos visiones distintas, pero es muy legítimo que haya visiones distintas y que esas visiones puedan competir. El gran problema que nosotros tenemos en la Argentina es que hay un solo gran partido que genera esta cuestión bastante... Y yo vengo justo de una reunión con gente de otros países y no pueden entender cómo el propio partido judicialista genera la posibilidad de alternancia. Y creo, en definitiva, que hoy el riesgo que tenemos es nuevamente que aparezca como una nueva expresión del partido judicialista queriendo asomar como una alternativa de Goyal. Y en este sentido me da la sensación de que esto es lo que expresa un poco este nuevo polo. Porque en realidad ahí aparece en Solá y fundamentalmente se aparece como un gran ideólogo de esta conformación que es Eduardo Dovalde que ha podido diseñar un esquema en donde cada vez que hay un polo claramente opositor aparece una especie de opción no tan opositora, que se disfraza de opositora que ocurrió en el año 2005 con la elección donde el PJ llevaba como candidatos a Cristina pero también llevaba a Chiche que ocurrió en el año 2007 donde el candidato fue Lavagna uno de los candidatos de la oposición y que ocurre, o que puede ocurrir ahora en donde tenemos a Solá, etc. una gran parte de la dirigencia peronista queriendo ser la alternativa de un gobierno de la PJ Diría lo siguiente ¿De qué soy partidario? Soy partidario de un Estado como garante final de la seguridad social No creo en el mercado como único garante de la seguridad social Si vos decís, vamos al sistema de capitalización no, todo ese sistema funcionaba mal Había que reformularlo las comisiones que ponaban las alfes que tope eran altísimas y además teníamos una situación que es la siguiente para que se entienda Había 4 millones de personas que aportaban al régimen de capitalización había 4 que aportaban al régimen de reparto pero resulta que el sistema total era de 16 millones es decir que había la mitad de la población económicamente activa que no aportaba a ninguno de los dos de modo tal que la mitad de la población a los llegados de 5 años cuando quisiera jubilarse no se podía jubilar por el sistema privado y tampoco se podía jubilar por el sistema total Había que reformular el sistema había que reformular el sistema había que hacerlo como se hizo no había que hacerlo porque en realidad esto que es una crisis hoy en el mundo el tema del funcionamiento del sistema profesional requiere mucho debate requiere por lo tanto reformulación seria nosotros lo hicimos en una semana y con un objetivo que no era pensando en los jubilados de mañana era pensando en la caja del gobierno del pasado mañana entonces el gobierno dijo ahí hay 100.000 millones de pesos que están en la sala de FJP que vengan al Estado hay un flujo anual muy importante que son los aportes que vengan al Estado y con esa mirada es una reforma provisional ahora, hoy el sistema de reparto de la cualidad también está mal porque es un sistema yo creo que hay que tener un sistema distinto con un pilar universal garantizado para todos porque esta es la nueva realidad antes el sistema estatal como estaba lo que fue diseñado hace mucho tiempo estaba pensado para una economía en donde había muy poco desempleo y en donde además de haber muy poco desempleo había muy poca informalidad y además de haber muy poco informalidad y muy poco desempleo había estabilidad en el empleo entonces, ¿qué pasaba? era bastante razonable en ese esquema el sistema de reparto donde uno aportaba uno empezaba a trabajar en una empresa y se jubilaba seguramente en esa empresa y no había estabilidad entonces no había fluctuación hoy el sistema tenía que ser reformulado pero tampoco podemos volver a ese sistema quiero decir una característica del sistema el sistema de reparto hoy uno se jubila con la jubilación de los últimos 10 años fíjense lo viejo que es esto ¿por qué? antes era sensato porque los últimos 10 años eran los años mejor cobrados por el empleado hoy los últimos 10 años son años muy malos para el empleado porque uno cobra bien entre los 30 y los 45 y después vuelve a haber deteriorado y después es difícil hasta sostenerse en el mercado laboral entonces este sistema es un sistema vivo o sea había que reformular el sistema sí había que hacerlo pero seriamente y esto no se dice seriamente porque nadie piensa en los cobrados de mañana todos están pensando en el gobierno pensó en cómo sostener su actividad fiscal y cómo hacerse una gran masa de recursos por eso estoy en contra no porque no crea que el sistema tendría que ser revisado todo todos son temas que no crean tan grande cierto vamos allá vamos a ver